Cuando ya los años se te van contando Y sentís la palma de vivir tirando Cuando ya los sueños vienen con el tal Y sumando ausencias se te va la cuenta Cuando ves que pasan suspirando al lado Dos que se prometen lo que vos no has dado Cuando te parece que el dolor respira Ves que no te punan como ya en Randina Que bronca ver que la vida sea pura En cada caso, en cada noche de amor En cada curva Que bronca saber que el tiempo se va Y que abandonar la pelea Antes del último rato Cuando en el stand Se ha sido amigo Masticado en un tango Te quedas dormido Y hasta que se juega la última Bueno y el rato Saco de la tapa del piano Cuando ya ni un perro Pasa por la calle vos Seguís pendiente de cualquier detalle Y van a buscar los restos de ternura Como los cirujas entre la basura Que bronca ver que la vida sea pura En cada noche de un sol En cada noche de un sol En cada curva Que bronca Ver que la vida se va Y abandonar la pelea Antes del último rato